¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Y miren, les presento nuevamente a nuestro tablero de valor posicional. El día de hoy ya tiene números, porque estamos aprendiendo eso. Tiene, en el orden de las centenas tiene seis, en el orden de las decenas tiene dos, y en el orden de las unidades tiene nueve. Bien, ahora les pregunto, ¿qué número es? Ah, eso ya ustedes lo saben, ¿cierto? Por supuesto, y es fácil decirlo. ¿Qué número es? Es el número seiscientos veintinueve. ¿Se han dado cuenta de que yo primero he pronunciado el orden de las centenas? Seiscientos, luego he pronunciado el orden de las decenas, veinti, y al final el orden de las unidades. Entonces, para yo escribir o leer números de tres cifras, hay un orden. Y este día vamos entonces a aprender, a escribir, y de mismo modo a leer los números hasta las centenas. Así como esta que tenemos, seiscientos veintinueve. Vamos ahora a nuestra pizarrita como siempre. Lectura y escritura de los números hasta novecientos noventa y nueve. Es decir, seguimos con las centenas, todavía no llegamos a la unidad del millán. Hay ciertas reglas para nosotros escribir y leer los números hasta el novecientos noventa y nueve. Se leen y se escriben primero las centenas, así como el ejemplo que les hice, luego las decenas, y al final las unidades. Observamos acá. Tengo el número ciento treinta y cuatro. Yo escribí primero la centena, luego la decena y finalmente la unidad. Del mismo modo voy a leer ciento treinta y cuatro. Tengo el otro número, trescientos nueve. Escribí primero la centena, luego la decena y finalmente la unidad. Y del mismo modo debo leer trescientos nueve. ¿Por qué trescientos nueve? Porque mi decena es cero. Ahora he escrito mi número en letras, quinientos diecinueve. Diecinueve, si bien es cierto, se están dando cuenta que es una palabra, perdón, es un número que va junto. Hay una regla que dice, a partir del once hasta el veintinueve, se escribe junto. Por lo tanto, yo debo escribir quinientos diecinueve. Observen, diecinueve. Ahora me dicen acá otro número. Doscientos veintidós. Ah, veintidós igualmente. Del once al veintinueve se escribe junto. Entonces tendré el número doscientos veintidós. Los tres son dos. Ahora, hay otra regla que dice, en la escritura, las centenas, a partir del doscientos, miren, a partir del doscientos, todos terminan en la palabra cientos. ¿Ya? Esto es una regla. Excepto el quinientos, ¿no? Que termina pues en entos. Los otros van a terminar en cientos. Observamos el ejemplo en este recuadro. En este recuadro nos están dando, en términos generales, la cantidad y la lectura. Cuando mi número es de la familia de la centena, tengo una centena, va, se va a empezar escribiendo ciento, ¿no? Ciento uno, ciento treinta, hasta el ciento noventa y nueve. Luego tenemos las dos centenas. Cuando tengo a partir de las dos centenas, empezaré a escribir doscientos, doscientos uno, doscientos cincuenta, doscientos noventa y nueve. Luego llego a mis tres centenas. Y las tres centenas, pues, debo siempre empezar con trescientos. Ya saben ustedes. Mira cómo termina en cientos, acá también cientos. Trescientos hasta el trescientos noventa y nueve. Luego tengo las cuatro centenas, que son los cuatrocientos. Cuatrocientos uno, cuatrocientos veinte, cuatrocientos dieciocho, así sucesivamente, hasta el cuatrocientos noventa y nueve. Luego tengo de las cinco centenas. Acá ya no termina en cientos, por eso decíamos, excepto el quinientos, ¿no? Acá no termina en cientos. Pero será hasta el quinientos noventa y nueve. De quinientos noventa y nueve tengo las seis centenas, que debo de escribir siempre seiscientos, seiscientos uno, seiscientos cincuenta, seiscientos noventa y nueve. Luego tengo las siete centenas. En las siete centenas, pues, empiezo con el setecientos, setecientos cinco, setecientos quince, hasta el setecientos noventa y nueve. Luego vendrán con las ocho centenas, pues, de los ochocientos, ochocientos uno, ochocientos veinte, ochocientos noventa y nueve, hasta las nueve centenas, que es, pues, con los novecientos, hasta el novecientos noventa y nueve. Y así, qué fácil es escribir los números hasta el novecientos noventa y nueve. Yo no puedo escribir muchos porque es en la pizarra y el video siempre es corto. Tenemos más números. Observamos, chicos. Miren, primero empiezo a leer y a escribir siempre por la centena. Ciento, cuando es una centena, se antepone ciento setenta y dos. Por lo tanto, mi escritura, ciento setenta y dos. Luego tengo seiscientos noventa y uno. Observen, seiscientos noventa y uno. Luego tengo el número ochocientos, ochocientos uno. Y finalmente tengo el número novecientos noventa y nueve, novecientos noventa y nueve. Siempre que yo empiezo a escribir mis números con la centena, primero escribo el ciento, luego setenta y dos. El seiscientos y luego el noventa y uno. El ochocientos, luego voy por la decena y la unidad. El novecientos, luego voy por la decena y la unidad. Así que el día de hoy hemos aprendido un poco más. Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Solo estamos reforzando. Entonces ya sabemos que para escribir números, para escribir y leer números con las centenas, hasta el novecientos noventa y nueve, vamos a empezar por la centena, luego la decena y finalmente la unidad. Eso ha sido todo por hoy. Ahora se van ustedes a trabajar a sus cuadernitos. Es tiempo de abrigarnos porque ya el clima está cambiando, por eso también yo estoy con la casaca. Así que cuídense todos y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.